¿Quieres grabar un video? Ya acepto ¿Quieres grabar? ¿Quieres grabar un cemento confl ¡Gracias! 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 Perfórala, sí, pónselo. Si no. Sí. O grábame y yo se la pongo. Mejor, porque no lo voy a llevar. Bueno, pues venga. Nada más no tiemples mucho en la... Y no pongo las malas capas. Y ponle la... Estoy tan encontrar. Estoy tan cómodo. Estoy tan cómodo. Estoy tan cómodo. Estoy tan cómodo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a pasar. Para su punto final. Gracias. 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 Gracias.